Salmón Ya estaríamos en el tigre Dale, dale, agarrame una soja ¿Qué hoja? De cuaderno, mingó Agarra una soja, dale A ver En tu chatita, yo, Aníbal, el number one Voy a viajar en esa chatita piojosa Pa' mí que esto le falta aceite Che, se nos va a ser tarde ¿Qué hora es? Hizo la... Ay, pero será posible, otra vez Uy, no te chivean, Iba Che, ¿no? ¿Será que no tienen afta? Claro, no va a tener afta ¿Y pa' qué tengo el instrumental? Se te ocurre en cada cosa, vos No obstante Ni una gota Me está fallando el instrumental ¿Y ahora qué hacemos? Dejalo acá y tomamos cualquier cosa ¿O nos llegamos? Ah, sí ¿Y si se afana en el topolino? ¿Y quién te va a afanar esta batata? Vamos, va Batata También a Klerz le dicen batata Uh, me miraba el paquete ¿Y si te va a afanar esta batata? ¿Y si te va a afanar esta batata? ¿Y si te va a afanar esta batata?